Bueno, ¿a quién habrá que marcar? ¿Al Piojo López, los desbordes de López o las entradas de Delgado? Bueno, primero en el correr de las horas todavía el entrenador no ha dicho el equipo, ¿no? Si me toca entrar, pienso que el que caiga por la zona. Y bueno, estamos tranquilos, sabemos de que es un rival muy duro. Pero bueno, son 90 minutos que hay que jugarlos a muerte porque de ganarlo ya se te clarifican las cosas, ¿no? ¿Cómo va a marcar Uruguay? No sabemos, digo, pienso que en la charla técnica lo vamos a saber. Todavía el entrenador no ha hablado nada de eso. Nos decía Núñez que iba a determinar la formación del equipo por primera vez, dice, va a ir a remolque del rival, esperando que pasara la designia porque no es lo mismo, dice, Delgado López que Crespo. ¿Para ustedes también son distintos? Sí, son jugadores distintos, pero son todos muy buenos jugadores, tienen un gran plantel. Y bueno, nosotros con nuestras armas vamos a tratar de contrarrestar eso. ¿Ustedes se califican en este caso como un equipo, en este caso, más humilde, teniendo en cuenta que Argentina es local y que Brasil viene precedido por el último título mundial, aunque en el plantel no sea el mismo? No, nosotros estamos tranquilos de lo que damos, ¿no? Pienso que nosotros tenemos que estar serenos, no nos tienen que marear las cosas. Nosotros sabemos que nos jugamos tres finales y bueno, ahora empezamos todos de cero y bueno, tenemos que jugar entre los cuatro y bueno, sabemos de que van a ser tres partidos durísimos. ¿Ustedes venían con confianza desde Uruguay? ¿Dentro de Uruguay había confianza en que ustedes iban a clasificar? El plantel siempre la tuvo, digo, si no por eso... Pero no afuera, me refiero a la prensa, a la gente. Y la prensa siempre, siempre, digo, tiene sus opiniones, ¿no? Pienso que no se llegaba con la confianza de este plantel, no por lo que da Uruguay, sino como tú dijiste antes, por lo de Argentina local o por lo de Brasil. Pero ahora estamos, como dije antes, los cuatro empezamos de cero y bueno, son tres partidos que bueno, que hay que estar muy atentos para no cometer errores. ¿Cómo viene su chance previa frente a Argentina? ¿Igual? ¿Menos? Nosotros estamos con mucha confianza, sabemos de lo que podemos dar. Digo, sabemos que nos encontramos con un gran rival. Y bueno, va a ser un partido muy duro y bueno, pienso que tenemos las armas como para ganarlo. Y bueno, va a ser un partido muy duro y bueno, pienso que tenemos las armas como para ganarlo.